Música Salir, a ver si siento golpea Creír, volviendo así Una perfecta precisión Te encuentro tan casual Así no querrás salir con la vida Decime lo que ves Yo te puedo tocar Yo tengo que morder Si te has mirado vale la pena Música Cari, tan lleno como hacer Perdí, volviendo así Una frecuente decisión Te encuentro tan real En que la dignidad no te odia Decime lo que ves Yo te puedo tocar Yo tengo que morder Si tranquila vale la pena Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!